Bienvenidísimos amigos a un capítulo más de esta Liga Master con el Málaga Pro de Lucho en Soccer 2014 Y Pesedit 4.3 Haciendo de base para este jueguito muchachos Que ya vamos a la fecha número 37 O 36, 35 era Ante el Athletic Club Bilbao Que nos forma con un 4-3, 4-2-3-1 digo Nos espera Y nosotros formamos con una alineación como siempre Con lo mejor que tenemos Y poniéndole ojo muchachos al partido que se nos viene a mitad de semana Pues este es un partido casi casi de trámite por la Liga Pues ya lo hemos ganado la Liga Y ahora nada más falta atender el victo Aguantarlo no más hasta el final Fecha número 35, son 38 fechas Nos quedan nada más 3 de campeonato Y a pesar de ser un partido bastante sin importancia este Por los puntos Lo tenemos que por lo menos empatar Para no perder el victo Así nos forma con el Arbolito de Pascua en el Athletic Club Una formación bastante defensiva Nosotros formamos con Cameni, Bisolic, Subotic, Sánchez, Antínos, Ibargo, Luelo, Lundogan, Bellamy Pedrito Morales, Segundo Ibargo E Ibrahima Touré En el tridente de ataque Esperemos, esperemos que Ibargo y Touré Les den la alegría Le dan los 3 puntos Muy bien amigos Bienvenidísimos Empezamos nomás con el resumen del equipo De John Holmes, Randy West, Peter Moore Y yo mismo Bien, este partido con el Atlético Como les comentaba Es un partido más o menos trámite Y que si nos vamos aquí con los 3 puntos O con un empate Nos vamos felices Pues estamos poniéndole el ojo Al partido que se nos viene Ante el equipo de Zlatan y Edinson Cavani El próximo miércoles Que es la semifinal Para pasar a la final de la Champions League Con este equipón que hemos formado A pesar de las pocas figuras que tenemos Son todos muy, muy parejas Los que más se han destacado son Ibrahima Touré Gundogan Matri Bueno, hemos traído a varios Hay varios que ya estaban Y haciendo ya más o menos El balance al final de la temporada Nos han dado bastantes buenos resultados Todos, ¿sabes? Ahí tenemos una falta grosera Por Detroit Del Teutón Con raíces turcas El número 10 es Gundogan Se ganó la amarilla Muy bien Gundogan Siguiendo las enseñanzas de Peter North El preparador físico Que les dice que peguen Que peguen Que peguen Ahí tiene que estar Randy West Diciéndoles que no peguen tanto Que se controle Aquí al minuto 35 No ha pasado mucho, amigos Y ahí se nos va Aguindo La misma falta Por detrás Segunda amarilla Y se nos va para la casa Nomás Sí Ahí ya le sacó La segunda amarilla El juez Y nos quedamos Con 10 hombres, amigos Lolo también Tenía amarilla Al principio Del Del cotejo Le sacaron la amarilla Lolo Ya tenemos uno menos Y ahora Ibrahima Tureza Va a ganar amarilla nuevamente Hay que empezar a calmar A los muchachos Aquí al final de la temporada Pues Se nos vienen Partidos importantes Que no podemos Darnos el lujo De perder nuestras figuras En el minuto 41 No ha pasado nada Todavía más Que faltas Y roces Durante este primer tiempo Ha sido muy complicado El partido Muy bien Ibrahima Grande Morales El derechazo largo Para Segundo Ibarbo Vamos Ibarbo Aguántala Muy bien Ibarbo Casi, casi, casi Si la cruzaba mejor Se le metía el segundo palo Nos vamos aquí Al segundo tiempo Amigos 0-0 Empezamos nomás Craig Bellamy Muy bien Para Ibrahima Vamos Mate, mate, mate Mate Casi, casi Ibrahima Está con amarilla En otro partido Desde la silla Muy bien Ibarbo En el quite Con Bellamy Que dice Craig El galés Muy bien Muy bien Bellamy Se pasa uno Se pasa al segundo Vamos al tercero Muchachín Casi el tercero Muchachos Y casi, 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 casi Casi el primero Para el Málaga Después de una muy, muy Buena y trabada jugada De Craig Bellamy Que se acaba de retirar Este año En el Cardiff City Que descendió Por la Tremble Muy bien 52 minutos 8 minutos Del segundo tiempo Ya No ha pasado nada Ha sido un partido Bastante fome Lleno de roces Ahora Bellamy Ahora sí Bellamy Pase Bellamy 1, 2 y 3 Vamos Haga la nomás Uy, excelente El gol de Vedani Muchachos Para haberlo repetido Increíble Craig Fucking Bellamy El galés El número 20 Todo lo que no hizo En la realidad Este lo está haciendo En la fantasía El número 20 Del Super Málaga Muchachos Para marcarle El 1 a 0 De local Al Athletic Club Bilbao Excelente Muchachos Jugadón Se mandó El galés Se pasó a 1 Se pasó a 2 Un enganche para acá Otro para allá Y la puso nomás Muy bien Ahí 1, 2 y 3 Desde el punto penal Casi Se la colocó Al portero Muchachos Nada, nada Que hacer En el palo zurdo El 22 Del Atlético De Bilbao Bien Nos vamos al minuto 60 Amigos Que este Tlidic Club Quiere empatar Y así no lo va a conseguir Pues de lejos Susa Eta Prueba Kameni Que está Reemplazando Al pelado caballero Le dimos descanso Antes de la Semifinal Con El PSG Ha rendido Bastante bien El número 8 Muy bien Morales La mete en profundidad Para Touré Que la pelea nomás Y Echeiza Que se queda mirando Muy bien Touré Ibrahima Ibrahima Fucking Touré Ha tenido Dos Clarísimas No ha podido Y no ha podido Ibrahima Muy bien La garra Morales Atrás para segundo Excelente Bárbara Quería poner De Zurda Y Estanche El número 22 La Tlidic Club Bilbao Se queda con el balón Muy bien En el pressing Y le van a mostrar La tarjeta amarilla Por fuerza desmedida A Antunes El 25 De nuestro querido Málaga Hay que empezar A calmar Las revoluciones Así como estamos Vamos a quedar Con bastantes Mermas Para el próximo partido Que nos viene De la liga O de la Champions Quizás ya tenemos Suspendidos Muy bien Susaeta Excelente Kameni El manotazo Y casi 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 Esa Que venía de Cheiza Creo que fue Muy bien Kim Matri Y Defoe Entran por Morales Y Barbo Y Touré Esas son No Por Kim Matri Y Defoe Ahí Eso es Bien Los tres cambios Se sucedieron Amigos Siempre 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 Tenemos la política De Gastarnos Los tres cambios Y darle La Responsabilidad A otros Que tengan minutos Y vayan subiendo Sus valoraciones Ahora si Ibrahima Ibrahima Touré 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 Increíble Ahora si La tercera La la vencida Muchachos El número 22 No podía faltar Nuestro querido Morocho Goleador El menor De los Touré Ibrahima Fucking Touré Ya lleva Como 40 mil goles Ese Después de Peleársela Al defensa Que se queda Atrás Lo corre Con el brazo Le pone El cuerpo Gana Y la pone Nomás De derecha Cruzada Casi Casi Al centro Palo Zurdo Del 22 Del 22 Clip Bilbao De hoyito Muchachos Ponete Sotana Le dijeron Al Morocho Muy bien A los 77 Minutos 2 a 0 Para el Málaga Y se viene Se viene el tercero Se viene el tercero Nuevamente Ibrahima Touré El más Peligroso Del Málaga Ha tenido 4 Ya Si hubiéramos Marcado todas Esas con Ibrahima Estaríamos En goleada De visita Muy bien Sacamatri Sacamatri Touré 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 Para variar Ibrahima Touré Que se puede decir Está en todas Touré Tratando de hacer La tijera Y al primer palo Y bueno Ya no queda nada Muchachos Quedan 10 minutos Nada más De partido Y que se puede decir Ha sido un partido En la primera etapa Bastante Bastante complicado Pero ya en la segunda En base a las enseñanzas De Randy West Y en base a Uy Ya se le va a mostrar Tartita amarilla A ver a mía Por Detroit Le llegó Al número 15 Y ahora O a Chase La cuestión es que Este se va a ir Con amarilla Aquí El capitán Momentáneo Del Málaga Por detrás Esa era Para más que amarilla El ímpetu De querer hacer Otro gol No le mostraron Nada A ver a mi Estimado Bueno Este juego ha sido Como les decía En su primer tiempo Y en el segundo También De bastante roce Y bueno Hemos aprovechado Las pocas oportunidades Que hemos tenido Con Ibrahima Y tenemos otra 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 más Otra más Excelente Ibrahima Se viva con el 3-0 Casi casi El hat-trick De Ibrahima El segundo personal El número 22 Ibrahima Fucking Ture Coleccionando Goles En Champions Y en el campeonato Dándonos la victoria Nuevamente Ture El menor De los Ture Que buena Adquisición Y seguimos con este Al igual que con Matri Unas bestias Salvajes Animales Del gol Ahí estamos 89 minutos 3-0 Amigos Que se puede decir Que eramos de visita Nos vamos con la victoria Y se nos viene el cuarto Matri 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 Enganche Matri Increíble Porque se acaba de perder Matri Amigos Hace rato que no veíamos esto Todo lo que nos perdimos Iríamos ya 6-0 7-0 Quedamos 3-0 Nada más 0-3 Y bueno Entretenido partido En el cual Fuimos mejores En tiros a puerta Y también nos ganamos El mejor hombre del match Que no sin otro Ibrahima Fucking Ture Ahí estaba el 22 Y bueno Quedamos Como ustedes pueden observar En la primera posición Nos sigue el Real Madrid Del Barcelona Del Sevilla Y el Valencia Las primeras posiciones Y nosotros Inmitadísimos Nos dejamos Para el próximo capítulo Que estén super Hasta la próxima Chau 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 Chau